¡Atención! Este es un llamado a los curranderos y manochantas. Tenga cuidado, señor, porque el rey de los crotófalos anda suelto. Su nombre es Raúl Portal. ¿Le sonó? Y su misión es difícil, pero no imposible. Hacernos desternizar de risa y de buenas ondas. Este es su grito de batalla. ¡Hop! ¡No te dormí! Lunes a viernes 2340. Por Canal 10, la elección correcta.